La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Gloria a Dios, vamos a esperar que las que están en otros talleres que vayan saliendo una vez más. Gracias, gracias hermana Johanna, muchas gracias. Gracias, es lindo saber que hay mujeres de esta generación que están viviendo para el Señor, que están haciendo el esfuerzo y hermana Johanna yo creo que es una de esas mujeres, así que quiero agradecerles y agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. El hecho de que está aquí significa que le importa su vida espiritual, le importa su familia y yo creo que es muy importante su estado emocional. Como dije anoche, somos mujeres extremas, somos mujeres bien dramáticas, cada mujer es así. ¿Cuántas de ustedes sus esposos le han dicho? Todas son casadas aquí, ¿no? Amén, ok, porque vamos a hablar mal de los hombres, ¿no? No se crean, no vamos a hablar mal. Pero les voy a dar algunas cosas que les va a ayudar, espero que les ayude en su matrimonio. Así que nos vamos a poner de pie y yo sé que ustedes han leído estos versículos miles de veces, entonces yo quiero, pero yo quiero leerlo en esta mañana porque yo creo que es muy importante para nosotras como mujeres tener ese estilo de vida que el Señor pide de nosotros, no la que queremos nosotras, pero es del estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 31. Proverbios 31, yo creo que muchos de ustedes ya conocen estas y posiblemente lo pueden decir por memoria, pero dice así la palabra de Dios en el versículo 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien o no mal, y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Vamos a ir al final, al 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, todos juntas, esa será alabada. ¿Por qué no levantes sus manos ahí donde está? Vamos a orar al Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Nos has traído a este lugar con propósito. A cada hermana que está en este lugar. Bendice cada matrimonio que está representado aquí en este día, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza cada día para seguir adelante. Háblanos en este día, Señor. Ayúdanos para ser mejores esposas, Señor. Mejores madres, Señor. Y mejores mujeres para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Todos digan en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus lugares. Una de las cosas que yo puedo decir. Que con toda sinceridad y que sea verdad. Una de las cosas más, las verdades más que yo he dicho. Es que yo soy muy diferente a mi esposo. ¿Cuántos dicen amén? Si uno entra a mi casa, se da cuenta que parte del almacén donde está la comida es mía. Y que parte es de él. Porque a mi esposo le gusta todo lo dulce. Si hay una hermana en la iglesia que sabe hacer cheesecake. Si hay una hermana en la iglesia que sabe hacer flan. Él ya sabe quiénes son. Y ya tienen un lugar en la iglesia para siempre. Pero a mí me gusta un sweet tea, Dr. Pepper, con taquis, con hot cheetos. Y yo estoy bien con eso. Eso para mí, dulce, tajín, fruta. Él dice, eres una loca por poner sal y limón en tu sandía. Yo, ¿quién? ¿Eres un loco por no poner sal y limón en tu sandía? Y él dice, no, ¿quién pone sal y limón? Entonces, somos diferentes. No solo eso, pero somos diferentes culturas. Mi esposo es de Bolivia, de Sudamérica. Así que cuando nos conocimos, algunos de ustedes saben nuestra historia, pero no todos cuando nos conocimos, él no hablaba nada de inglés. Y yo no hablaba nada de español. Así que teníamos traductor por tres meses. Mientras que estábamos enamorándonos, estábamos saliendo. Pero el traductor, ya después nos dábamos cuenta, no queríamos que sepa tanto de nuestra vida. Y una de las veces, mi esposo le dijo que me diga algo. Y lo único que me acuerdo es que él me miró y me dijo, you look good. Pero eso no era de él, era de mi esposo. Pero mi esposo no le gustó la manera en que dijo, you look good. Así que, bueno, lo despedimos ese día. Después decidimos, yo tengo que aprender español y él tiene que aprender inglés. Y uno sabe lo que hace el amor. Yo decidí en ese momento, yo amo a este hombre, este hombre es el hombre para mí. Él es mi primer esposo. Siempre digo eso cuando voy y él me mira, le digo, pues el último también. Pero cuando lo introduzco, a veces digo, este es mi primer esposo. También es el último. Pero somos tan diferentes que es increíble. Todo lo que él diría sí, yo diría no. Y todos los colores y todo, todo, todo. Bueno, ya este año en diciembre vamos a estar casados 25 años. Así que sí, vamos a tener nuestro aniversario. ¿Cuál es 25? ¿De plata? Es de plata. Ok, vamos a tener nuestro aniversario este año. Así que 25 años, el 7 de diciembre. Y ahora he encontrado que comenzamos a pensar casi lo mismo. Y no es, no creen que es porque me gusta todo lo que él dice. O porque estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Es que he aprendido a escoger mis batallas. He aprendido que no todo vale la pena pelear. No todo vale la pena gritar. Aunque aquí estoy diciendo una cosa, mi boca está diciendo otra cosa. A veces sí, mi amor, claro que me encantan los mariscos. No me gustan los mariscos. Pero a él le gusta. Entonces eso vamos a cenar. Sí, claro, mi amor. Hasta este día. O sea, no sé, aquí creo que, no sé si tienen o no, pero en Texas es muy grande la temporada del crawfish. Crawfish es un tipo de marisco. Y bueno, a mí no me gusta. Y él le encanta. Y cuando dice, vamos a comer crawfish. Y yo, ok, vamos a comer crawfish. Y yo, I know, porque es bien, es messy. No me gusta comer todo eso. Pero bueno, ok, lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo amo. Y es un sacrificio que yo hago por el amor que yo tengo a él. Pero me doy cuenta desde un principio que somos diferentes. Y Dios nos muestra a nosotros en todo lo que hacemos, en todo el aspecto. Y con mucho, mucho respeto, yo sé que estamos en el estado de California y no creen mucho en que la mujer que nace mujer es mujer y el hombre que nace hombre es hombre. Pero eso es lo que Dios dice y así es. Así es. Perdónenme, es así. Porque hay millones de diferencias entre el hombre y la mujer. La mujer tiene sus riñones, su hígado y un estómago y un apéndice más pequeño que el hombre. Todas esas cosas son más pequeños que el hombre. Y unos pulmones también más pequeños. Las mujeres poseen varias funciones únicas e importantes. El hombre no tiene la menstruación. ¿Por qué, señor? No tienen eso, no entienden. No tienen el embarazo, lactancia. Y sus hormonas son de un tipo diferentes. Nosotras tenemos hormonas que son diferentes y tenemos más hormonas que el hombre. La sangre de la mujer contiene más agua y un 20% menos de glóbulos rojos, puesto que son los glóbulos rojos los que proveen oxígeno a las células del cuerpo. Entonces, por eso, como mujeres, nos cansamos más rápido en algunas cosas que se hace físico afuera. Como ellos pueden estar trabajando, trabajando, entonces nos cansamos más fácilmente. Y tenemos una tendencia mayor de desmayarse. ¿Cuándo ha visto un hombre que... Bueno, ellos cuando se caen, se caen, ¿no? De modo que su vitalidad constitucional se limita a la duración de su vida. Somos diferentes completamente. Diferencias físicas. La mujer, estos son estadísticas de los Estados Unidos, la mujer vive más años que el hombre. Generalmente, eso quiere decir que hay más viudas que viudos en los Estados Unidos. La estructura, o sea, de la mujer es diferente a la del hombre. La mujer tiene el metabolismo más bajo que el hombre. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir sin enojarme, pero me voy a enojar tal vez. Mi esposo puede ir dos días sin comer y perder 10 libras. Yo puedo ir una semana sin comer y perder dos. Pero hemos comido lo mismo. No importa. Pero es la diferencia entre un hombre y una mujer. Son diferencias que tenemos. La mujer tiene funciones, como dije antes, de la menstruación. El hombre no solamente no lo tiene, pero no podría aguantar tenerlo. O sea, porque ustedes saben, la mujer le da un gripe, no estamos hablando de fuera de coronavirus, y aunque en el coronavirus, la mujer le da un gripe fuerte y ella igual está cuidando del bebé, lavando ropa, lavando trastes, ella está cocinando, está haciendo todo y sale y va a trabajar todavía encima de todo. El hombre le da un gripe y está en la cama y quiere su mamá y una mantita. Porque tiene gripe. Mi esposo puede estar, el otro día él estaba poniendo algo en la pared, por alguna razón que yo no lo podía hacer, porque en mi casa es todo lo opuesto. Mi esposo es todo electrónico, tecnología, sabe hacer todo eso. Cuando mi iPad no funciona, yo le doy a él, arreglármelo esto, por favor. Yo sé hacerlo la mayoría de las veces, pero cosas muy técnicas yo le doy a él, arreglármelo o hazme esta presentación. Le doy a mi esposo. Pero si el baño está tapado, yo lo destapo. ¿Por qué? Porque soy hija única y mi papá me decía, yo te voy a enseñar que no tienes que depender de un hombre toda tu vida, tú vas a hacer las cosas. Así que me enseñó a cambiar mi llanta, cambiar el aceite de mi auto, las bujías del auto puedo cambiar, cómo destapar la cocina, todo eso mi papá decía, tú no vas a depender de un hombre, lo vas a hacer. Me salió muy mal eso, porque ahora tengo tres varones en casa y yo destapo los baños. Así que no sé si eso era bueno o malo. Pero el otro día le estaba poniendo algo en la pared y se machucó su dedo. Ay no, me daba tanta pereza, se machucó y él estaba como, ay. Y yo, ¿qué te ha pasado? No, es que estaba poniendo eso y me machuqué el dedo. Le doy, entonces, ¿por qué estás cogiendo? ¿Te lastimaste tu pie o qué? Cuando estabas haciendo. Porque así es el hombre. Y dicen que somos las exageradas, ¿no? En el matrimonio, tenemos que aprender a trabajar los dos juntos. Somos diferentes, claro, somos diferentes. Pero yo tampoco puedo casarme con alguien exactamente como yo, porque eso sería fatal. Si yo quiero alguien que ve las cosas que yo no voy, yo quiero alguien que mira las cosas que yo no veo. Esa es la hermosura del matrimonio. Dios nos hizo diferentes, nos hizo ver las cosas diferentes. Pero hay algunas cosas que yo como mujer, yo necesito. Y hay cosas que él como hombre, él necesita. Y eso es lo que yo quiero hablar por unos minutos del matrimonio. Él reacciona sin amor, entonces yo reacciono sin respeto. Si mi esposo no me ama, va a ser muy difícil para mí respetarlo a él. ¿Ok? Y si yo no respeto a mi esposo, va a ser bien difícil para que él me ame a mí. Es un ciclo donde tenemos que aprender. ¿Qué es lo que el hombre más necesita? Es respeto. Él es el proveedor de la casa, entonces necesita saber que lo respetamos. La mujer que necesita, podemos vivir debajo del puente, de la carretera, pero que él me ame, que me trate como una reina y yo estoy bien. ¿Amén? Todos no dicen amén porque, bueno, también quisiera una casa grande y todo eso. Sí. Pero no todo eso es lo más importante. Es importante, pero no lo más importante. Porque como mujeres tenemos emociones. Necesitamos amor. Señor, yo necesito amor. Según el doctor Edwitt, la mujer que no se siente amada puede desarrollar un sinfín de dolencias físicas graves que hemos visto en muchas mujeres. ¿Ok? A consecuencia, que necesiten miles de dólares para su tratamiento. Porque no tienen ese amor, caen en depresión, caen en problemas de autoestima, tantas cosas que pueden suceder a una mujer. ¿Por qué? Porque cuando comienza aquí o aquí, termina afectando nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Hay personas que cuando se deprimen o tienen problemas en su matrimonio, dejan de comer. Quisiera ser una de las mujeres, pero no soy. Comienzo a comer. Entonces, si yo estoy como voy a sacar ahí, voy a estar comiendo. Todos nos afecta diferente cuando hay un problema en el matrimonio. Según el doctor James Dobson, el del enfoque de la familia, él dice que cada aspecto de la existencia emocional y física de la mujer depende del amor romántico que recibe de su esposo. Entonces, nuestra existencia emocional y física está dependiendo mucho en cómo mi esposo me va a tratar. Si él me trata mal, yo voy a pensar es que no sirvo para nada. Si él me trata mal, yo voy a decir no, es que no. Entonces, yo tengo que, yo tengo que y necesito ese amor. Según John Dresher, es otro psicólogo, dice la falta de amor de un esposo por su esposa puede afectar drásticamente el desarrollo emocional de los hijos. Nuestros hijos nos conocen. Él sabe si usted y su esposo están enamorados o no. Él sabe si ustedes se están llevando bien. Los niños saben. Los niños, mi esposo es psicólogo y cuando va a una corte y hay problemas en la familia, él dice, denme sus hijos unos 10 minutos y voy a ver cuál es el problema. Porque todos saben que los niños dicen todo. Entonces, den un niño de 5 años, hermana, su hijo me va a decir, ay no, es que mi papá siempre le dice gorda a mi mamá. Oh, sí. Hay maestras de escuela dominical de esas edades aquí, cuando piden petición, los niños chiquitos, por mi mami, porque siempre está peleando, regañándolo a mi papi. Los niños nos conocen y saben lo que hacemos. Así que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, tenemos que trabajar y saber que nuestros hijos podemos estar afectándolos con nuestra relación con nuestros esposos. Hay más probabilidad de encontrar una esposa y unos hijos rebeldes en un hogar de un hombre que no sabe cómo mantener amorosamente a su familia. Eso quiere decir el padre ausente, ese es el padre que no quiere o el esposo que no quiere demostrar afecto. Eso es un gran problema en la cultura latina, por el machismo, por diferentes razones, que no quieren mostrar el amor. Entonces, hay más probabilidad que los hijos van a salir rebeldes o que la esposa va a ser una esposa deprimida o algo así. El hijo de un esposo falto de amor aprenderá probablemente muchas de las maneras impropias de tratar a su futura esposa tomando ejemplo de su padre. Lo que los niños hacen es lo que ven, no lo que escuchan. Porque yo le puedo decir a mi hijo, haz esto, pero si yo no lo hago, mi hijo me dice, pero si tú no lo haces, entonces, ¿por qué me estás pidiendo a mí? Tú me estás diciendo que tengo que ayunar, yo nunca te he visto ayunar. Ah, pues, ok. Entonces, tenemos que ver lo que estamos viendo. Ahora, si estamos demostrando un ejemplo de un matrimonio sin amor, sus hijos cuando crezcan van a entrar en un matrimonio sin amor probablemente. Eso va a ser, las estadísticas suben mucho más y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nunca lo tuvieron en su familia. Entonces, ¿qué dice el niño? Eso es un matrimonio normal. Ah, es así, mi papá nunca era cariñoso con mi mamá. Entonces, eso es lo que ven. ¿Qué son maneras que nos pueden demostrar amor? Nosotros como mujeres necesitamos tiempo y energía para nuestro matrimonio. Queremos que los esposos nos hablen, que nos escuchen. Queremos estar con ellos, mantenernos conectados con él. Nos sentimos así, ¿no? Que queremos esa conexión con ellos, queremos hacer planes, queremos crear memorias especiales. Pero el hombre es diferente. Completamente diferente. Hay algunas cosas que él necesita y él quiere. Y él quiere tener una mujer que le respete su identidad. Y en sus áreas débiles, que lo entienda con mucho afecto. No que le recrimine todo lo, como lo haría con una madre. ¿Cuántas veces su esposa le ha dicho, yo no soy tu hijo, yo soy tu esposo? ¿Por qué dice eso? Porque los estamos regañando como si fueran nuestros hijos. Ok, entiendo que a veces se comportan como niños, pero no deberíamos regañarlos como si fueran. Él no quiere eso. Eso es una falta de respeto para el hombre. Y no quieren que lo hagan sentir como un niño, aunque a veces sí se comportan de esa manera. Ok, es parte del respeto para el hombre. Él necesita que usted sea su compañera. No su mamá, su compañera. Necesita una mujer que le gustan sus intereses. A mí, como yo nací en Texas, yo crecí ahí, entonces el fútbol no era algo que yo conocía. Ok, es soccer. Yo no conocía el fútbol. Yo decía, yo no lo entiendo. O sea, los veo correteando, pero no les entiendo, ¿no? Entonces, para mí era el baseball, basketball o el fútbol americano. Entonces, mi esposo le encantaba. Y él, vamos, vamos, vamos a ver un partido cuando vayamos a Bolivia o algo así. Y yo, ¿tenemos que pagar para entrar o nos van a pagar para entrar a ver eso? O sea, y él estaba como, no, pues claro, tenemos que ver o vamos a ver y vamos a ver. Te va a gustar mucho el fútbol, te va a encantar. Y yo, pero porque lo amaba, entonces yo demostraba un interés en lo que a él le gustaba. Entonces, yo decía, ok, ok, voy a ir y voy a ver de qué es todo eso. Entonces, es imposible que los dos les gusten todo lo mismo. Es imposible. Nunca va a estar de acuerdo con todo. Y si hay una mujer aquí en este lugar que diga, todo lo que le gusta a mi esposo a mí me encanta y todo lo que a mí me gusta a él le encanta, véngase al altar ahorita a orar por mentirosa. Porque eso no es verdad. No nos, no les gusta todo. Porque uno, el hombre no le gusta hablar y dos, no le gusta escuchar. Entonces, ya. Ahí con eso ya todo, ¿no? Así que siempre tenemos que tratar de compartir tiempo juntos tomando turnos. Ok. Yo le, sí, le hice sufrir a mi esposo ir a un concierto así de música clásica y sufrió. Yo sé que sufrió. Y yo sé que durmió también. Y me hice la que no le estaba viendo que estaba, que estaba dormido. Pero lo que me hacía sentir bien es que él estuvo ahí a mi lado. Él dijo, voy a, voy a sufrir, ok. Voy a sufrir por esto porque te amo. Y yo, qué bien que me amas. Entonces, él pasó por todo eso por mí. El hombre necesita admiración. ¿Por qué necesita el hombre admiración? No es suficiente que sea hombre y que todo el mundo les dé la admiración. Porque son fuertes, porque son grandes, porque son héroes, porque son... No, no es suficiente. Porque la persona que más necesita es de su esposa, que lo admira. El hombre se mide en qué es lo que ha cumplido en la vida. Ok. Yo sé que tal vez algunas de esas cosas va a ser una revelación. Pero el hombre necesita saber que lo que él está haciendo es bueno. Él está proveiendo para su casa. Él está proveiendo para sus hijos. Él está haciendo las cosas correctas. Esto es lo que le motiva al hombre. Si usted va y le dice a su esposo, ¡Ay, no! Estás gordo. Deja de comer tortillas. O sea, lo vas a ofender a su esposo. Trátele. Lo va a ofender a su esposo. Pero se dice, ¡Ay, qué guapito que eres! Eres mi osito. Mira tan grande, tan fuerte. Él se va a sentir como... Yo soy el hombre de esta casa. Él se va a sentir así. No porque el mundo le está diciendo, pero porque usted le ha dicho. Y es su admiradora más grande. La crítica lo vuelve defensivo. Pero la admiración lo vuelve más energético. Y lo motiva. Y se derrite. Y está como, sí, es que yo soy el hombre más guapo de este mundo. Mi esposa me... Nunca lo va a decir. Mi esposa me lo dijo. Pero él ya cree que todo el mundo lo dijo porque su esposa lo dijo. Porque es así. El hombre necesita que su esposa sea su admiradora más grande. A él le da más confianza y valor. Le voy a dar un ejemplo. Mi esposo es pastor. Es predicador. Entonces yo voy donde él después de todas las prédicas. Y le digo, mi amor, qué hermoso ese mensaje. Mira, te lo vas... Eso estuvo. Yo quiero ser la primera en decirle eso. Porque no hace falta que hay una fila de personas que le van a decir. Ay, pastor, qué hermoso, qué hermoso ese mensaje. Dios mío, eso fue para mí. No. Yo soy su admirador número uno. Yo soy su admiradora número uno. Yo le voy a decir primero que cualquier otra persona. Porque yo quiero que él sepa que yo soy la que estoy diciendo. Primero, mi amor, has hecho excelente. Mi amor, eso fue lo mejor. Si su esposo es mecánico, dile. Él es el mejor mecánico en el mundo. Nadie lo puede hacer como él. Mucho mejor si están en grupo de familia y dicen, ah, no, 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 tienes problemas de auto. No, nadie lo puede hacer como mi osito lo puede hacer. Él sí puede arreglar cualquier autito, puede hacer cualquier cosa. Si él arregla computadoras, no, no, no. Tú no sabes lo que mi esposo puede hacer. Él puede arreglar. Se va a inflar y va a decir, ah, es que yo sí soy el mejor en el mundo. Aunque tal vez no es, ¿ok? Tal vez es uno de los mejorcitos por ahí. Pero él se va a sentir, ¿por qué? Porque él necesita admiración de su esposa. Necesita sentir que su esposa lo está mirando hacia arriba como, wow, tú eres así, wow, tú has hecho esto, wow, eres el mejor padre en el mundo. Eres el mejor esposo. Eres mi mejor amigo. Eres el mejor amante. Él se va a sentir como, después su cabeza ni va a poder salir por la puerta porque va a estar de este tamaño. Otra cosa que su esposo necesita, hermana, el hombre necesita una esposa atractiva. Esto es donde más a veces nos. ¿Por qué? El hombre necesita una mujer simpática, necesita una mujer que le importa cómo se ve. Una vez yo estaba en una conferencia y me fui al baño y ahí había una hermana anciana y yo me estaba arreglando mi cabello. Y así nomás mirando en el espejo y estaba tratando de arreglarme. Y una hermana que estaba ahí, la hermana anciana viene y me dice, ¿para qué te estás arreglando si ya estás casada? Y yo le dije, ¿por qué quiero mantenerme casada? Amén. Yo no quiero, no, ser casada no significa que nos tenemos que dejar. Y no importa, ya no tengo que cuidar este cuerpo porque ya, ya lo enganché, ya lo tengo ahí, el anzuelo ya cayó, el pobrecito y ya, no tengo que hacer nada más. No, 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 no. Tenemos que mantenernas atractivas para nuestros esposos. Trata de parecerse un poco a la mujer con quien se casó. Ok, eso no es muy posible en mi caso porque pesaba como 100 libras cuando nos casamos. Pero yo tengo dos hijos. Amén. Entonces, yo le digo a mi esposo, el día, el día que tú me dices, ah, es que no eres tan flaca como antes. El día que esas palabras salgan de su boca, que me digas, mi pretexto es que yo tengo dos hijos, ¿cuál es el tuyo? Ok, porque yo no vi nada saliendo de ese cuerpo, entonces, ah, no. Entonces, bueno, él ya quedó bien claro, ya sabe las reglas, no dice eso, ok, para nada. Al hombre le importan las cosas emocionales, pero más se motivan por lo que ven con sus ojos. Dios, no diga, hermana, no, es que yo no soy flaquita como yo era antes o como tal hermana o como tal persona, entonces mi esposo ya no me va a querer y me da vergüenza y me voy a correr al baño a cambiarme. No es así. A su esposo, él por alguna razón se casó contigo. Por alguna razón él dijo, esta es la mujer de mi vida. Él tuvo que haber una atracción ahí. Y esa atracción, aunque cambian los años y los cuerpos cambian, esa atracción tiene que mantenerse ahí. Entonces, cuando usted dice, no, 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 me voy a ir al baño y voy a cambiarme porque no quiero cambiarme en frente de mi esposo, porque, ah, mi hermana es su esposo. Y si lo quiere mantener y no estar mirando a mujeres ajenas, entonces, cámbiese en frente de su esposo. Haga cosas donde él va a quedar como, oye, mi esposa, ¿dónde está? Porque mi esposa no hubiera hecho eso. No, tiene que mantener ese fuego en su relación. Tiene que mantener ese fuego en su matrimonio. Tiene que mantener ese romanticismo porque su esposo, todo es por los ojos. Todo es lo que él ve. Cuando usted se ve bien, él se siente bien. Ah, sí, ves, ella, esa es mi esposa la que está allá. Esa es mi esposa. Eso es lo que yo quiero que mi esposo diga. Yo quiero que él diga, ah, la hermana, la hermana María, la que tiene ahorita ese vestido negro, ella es mi esposa. Y él, si él dice, es en frente de todos, yo estoy feliz porque él me está mencionando en frente de todos, pero él se siente bien, ¿por qué? Porque yo no me vine con chanclas y una faldita así arrugada y me dice, no, porque tal vez no va a decir, esa es mi esposa, va a decir, ah, no sé dónde está, está por aquí en algún lado. No quiero que él diga eso. Yo quiero que él diga, esa es la que está allá, esa es mi esposa. Ella es. El hombre quiere una mujer atractiva porque es una necesidad emocional de él. Es algo emocional para el hombre. Para la mujer, un hombre atractivo es el que le da lo que ella necesita emocionalmente. Ok, un hombre atractivo es un hombre que viene y que me habla y que le importa y que le interesa mis intereses, todas esas cosas, eso es un amor atractivo, ese es un hombre atractivo. Pero para el hombre es físico. Cuando usted se ve bien, cuando usted va y le está convenciendo, le está hablando, le está seduciendo, el hombre va a caer así. Sí, pobrecitos, pero ellos son microondas. Nosotras somos hornos, ¿no? O sea, tarda un poquito, hábleme cosas bonitas y vamos a ver dónde va a salir esto. Pero para ellos es como, ah, ok, ya. O sea, el hombre es microondas, pero la mujer no. La mujer es algo, hábleme. ¿Qué significa que tenemos que hacer para cuidarnos su cabello, su ropa? Encuentre un estilo que le guste también a él. Usted sabe en este momento su cabello, como está peinado ahorita, si su esposo le gusta o no. ¿Sí? Porque su esposo le ha dicho, ay, no, a mí, a mi esposo personalmente, mi esposo dice, ay, no me gusta que estés con tu cabello así suelto en tu cara, ¿no? Es así, que te esté tapando, ¿no? Ahora, hay mujeres que se ven bien así, yo no soy una de esas. Entonces, él dice, no me gusta que estés así. O no me gusta cuando te pones todo atrás así. O sea, que parece que una vaca te ha lameado, así me dice. Esas son sus palabras. No me gusta eso. A mí me encanta porque ese peinado dice, tengo dos hijos y no tengo tiempo. No, o sea, eso es cuando me peino así. Pero él dice, no me gusta, me gusta que esté bien arreglado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que peinar así, porque a él le gusta, le agrada a él. Y yo no estoy para agradar a otras personas o a mí misma, es para él. Sus opiniones son muy diferentes. Si es que son muy diferentes, entonces pueden negociar y buscar algo que les guste a los dos. Si usted dice, es que yo realmente no me veo bien así, yo no quiero así, no. Pero te dice, ok, vamos a encontrar algo que nos puede, que podemos ir y ver al medio. Lo más importante es estar, más importante que estar a la moda es ser atractiva según lo que su esposo quiere. No lo que el mundo dice, no lo que tal hermanita dice, no lo que tu mejor amiga dice, es lo que le gusta a tu esposo. Busca lo que a él le gusta. En cabello, en ropa, en cualquier cosa. Yo sé que hay telas, hay telas que yo no me puedo poner, porque yo ya conozco a mi esposo. Y va a decir, te vas a poner eso, pero te vas a poner un saco, o pero te vas a tapar. Pero es un vestido, ni siquiera está apretado, no nada, no, pero son telas que pegan. Y oh no, 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 yo no puedo salir así, porque a mi esposo no le gusta. Entonces yo tengo que ver, ok, lo que le gusta. Entonces, ¿qué hago? Yo no me compro vestidos de esa tela. Yo no digo, ok, entonces me voy a comprar y cuando tú estás viajando me voy a poner eso. No, yo no me compro eso, yo no me pongo eso, porque cuando yo salgo yo represento, yo soy la esposa del hermano Mendizábal. Entonces usted es la esposa de Jorge Díaz, usted es la esposa de Santiago Verás. O sea, uno tiene que estar en la mente pensando, yo estoy representando a mi esposo, a mi familia. Otra cosa es, yo sé que a nadie le gusta eso, pero higiene personal. Ok, si su esposo llega del trabajo y usted está oliendo de cebolla y cilantro, él no la va a querer basar. Y yo no creo que eso es malo. Es, ok, son cosas, si él entra a la casa y usted está todavía con huaraches y todavía está con su pijama y tiene leche del niño aquí derramado por todo lado, su esposo no se le va a acercar. Y yo realmente, I don't blame him, yo diría, yo diría lo mismo. Ahora, cuando su esposo llega a la casa después de trabajar afuera todo el día, usted va a ir, ay mi amor, y besarlo y abrazarlo cuando está todo sudado. Ah, ve, bañate primero si quieres que te toque. Es algo de que, y no, no diga hermana, ok, porque una hermana dijo, ay entonces hermana usted no ame a su esposo. Pero, sí lo amo, pero lo amo limpio, o sea, yo no, no es que no lo amo, pero estamos hablando de la realidad, la realidad de las cosas es que yo duermo a su lado todos los días de mi vida y él ya sabe lo que me gusta, yo ya sé lo que le gusta, entonces eso es una de las cosas que tenemos que hacer, bañarse, cepillar sus dientes. Yo sé que algunas de esas cosas no es tan necesario decir, pero muchas veces hay que decirlo, ¿no? lavarse la cara, peinarse bien en todo tiempo, aunque estén solos en el casa todo el día. No diga, hoy día no vamos a salir a ningún lado, qué bien, no me tengo que peinar o bañar. No hermana, está con su esposo. Y yo les voy a decir algo, no hay hombres aquí, ok. Yo les voy a decir algo, ok. Ahorita en su mente quiero que cierren sus ojos, cierren sus ojos todos, ok. Y quiero que piensen en este momento de su ropa interior que tenga puesto ahorita. Algunos ya se están riendo, yo no sé por qué. Ok, pueden abrir sus ojos, déjenme decirle por qué se están riendo. Porque tal vez ahorita alguien está con ropa interior que antes era blanco y ahora es gris. Tal vez ustedes están con un brasiler que ahora con los pobres ganchitos es lo que los está poniendo juntos porque ya se está por romper y caerse y está ahí el elástico, ni siquiera sirve. Tal vez usted dice, no, no, no hermana, yo tengo algo, este solamente tiene unos años, pero tal vez es otro color. Ahora, yo les voy a decir una cosa. A su esposo, que es el único que va a ver esa parte, ok. Su esposo es el único que debería ver su ropa interior y si hay alguien que no, entonces hable conmigo después porque necesita consejería, no. Pero su esposo es el único que debería ver su ropa interior. Eso también tiene que preguntar a su esposo qué le gusta, qué color le gusta, cómo le gusta, ok. Una de las cosas, no sé si usted, mi mamá siempre me decía, siempre tienes que ir con tu ropa interior bien limpiecita porque por ahí tienes un accidente y el de la ambulancia te está sacando. Y yo, ay no, qué cochina, o sea, yo decía, mami, ¿cuándo va a pasar eso? Dios mío. Pero eran cosas que nuestras mamás nos decían, ¿no? Entonces siempre era bien limpiecito, pero yo estaba como, ok, no solamente es eso, pero que combine, que sea algo atractivo para su esposo. Porque déjeme decirle, si ahorita usted se está riendo de ese brasileño que antes era blanco y que ahora está casi negro, ok, aunque lo lave mil veces porque ya cambió de color, ok, si a usted le causa risa y asco, a su esposo también, ok. Entonces no diga, no, 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 es que él me tiene que amar. No, no, él la tiene que amar limpia, la tiene que amar bien atractiva, la tiene que amar de esa manera. Entonces, si usted va a su casa hoy, abre ahí su cajón donde tiene toda su ropa interior y si hay algo ahí adentro que tiene más de cinco años, bótelo a la basura, por favor, y vaya a comprarse algo nuevo, ok. Ay, hermana, es que yo no tengo dinero para ir a comprarlo. Ok, déjeme decirle un secreto. Dile a su esposo que necesita dinero porque se va a ir a comprar ropa interior de Victoria's Secret y le va a dar su tarjeta de crédito. Su esposo le va a pagar, le va a dar ese dinero. No se preocupe de eso porque él necesita y quiere una esposa atractiva. Y él va a decir, wow, hermana, o sea, no, a usted no va a decir hermana, pero va a decir, wow, no puedo creer, este ni siquiera es mi esposa. Pero él necesita eso, va a estar segura. No va a estar usted así como, ¿será que estaba mirando a la secretaria en su trabajo todo el día? No, ¿por qué? Porque ha estado pensando en la nueva ropa que usted se compró ayer y que le mostró y él ni se le va a ocurrir. Y eso es lo que tenemos que hacer, suplir sus necesidades emocionales. Amén. Porque en un día somos tan diferentes, ¿ok? Necesitamos algunas cosas que son lo mismo, pero otras días diferentes. Yo voy a decir una cosa, yo puedo mirar a dos hombres hablando de lejos allá al otro lado y están hablando y están así, y nunca cambia su cara. Y no podemos decir de qué están hablando porque no sabemos. Pero si yo veo dos hermanas hablando allá atrás y están como, Oh, están en un chisme grave allá. O si está llorando, o si está riendo, o si está diciendo, y yo... Sabemos, pero su cara es estadística oficial en los Estados Unidos, que la cara en 60 segundos de un hombre solamente cambia una vez. En 60 segundos. Y la mujer cambia 12 veces en un minuto. 12 diferentes veces. ¿Por qué? Porque no podemos estar. Y ustedes saben cómo es, especialmente ahora, yo siento como especialmente ahora en mi edad, yo tengo 43 años, pero estoy entrando en esa edad donde estoy como un minuto, estoy feliz, pero haz una cosita y... Ya estoy furiosa. Un minuto me hace frío y en dos minutos me hace calor. Encienden algo en esta casa. ¿Qué pasa? Que están tratando de guardar energía o qué están haciendo. Ya estamos como, porque somos mujeres con hormonas, ¿no? Entonces, así. Y ellos no entienden eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es controlar un poquito. Tenemos que decir. Yo no puedo decir a mi esposo, ¿y por qué estabas hablando? ¿Por qué estabas haciendo eso? No, no, no podemos hablarles de esa manera, porque automáticamente... En la Universidad de Harvard, mi esposo hace muchos estudios con ellos, y ellos dijeron que la voz de la mujer para un hombre dice que le irrita el cerebro cuando le está regañando. Le irrita, pero así como le duele al hombre. Y esto estamos hablando de scientific research. O sea, ellos han visto y han hecho todos estos estudios y han sacado CNN, ha venido y no puedo creer, wow. Y es como, sí, la voz de la mujer le irrita al hombre. Ok, entonces, ellos han sacado esa conclusión. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo la mujer? Le está regañando. Le está diciendo, le está reclamando, le está gritando, le está haciendo. Yo le dije a una hermana, hermana, no le regañes a su esposo, déjenlo en paz. O sea, no le diga tantas veces, tantas veces lo mismo. Él ya lo sabe. Si lo sigue haciendo, entonces demuéstralo de otra manera. Pero no le grites, no le regañes porque eso lo irrita. Y en lugar de que él venga más cerca, lo está empujando más lejos, más lejos, más lejos. Y él ya no quiere llegar a casa porque dice, no, si cuando voy a casa solamente me regañan. Ay, no, y cuando voy a casa mi esposa siempre me dice, ¿y por qué no has arreglado la taza del baño? Porque así está por tantos años y que lo dejes así nomás. ¿Sabes, hermana? Hágalo usted entonces y muéstrelo. Y después él va a decir, ay, no, ay, no lo hice. Espera, espera, yo lo hago. Yo hago eso con mis hijos. Tengo dos varones. Yo les digo, saquen la basura. Ok, mami. Ok, pero sáquenlo ahorita a la basura. Ok, mami. Y están haciendo no sé qué. Saquen la basura. Ok, yo soy una persona diferente. Tal vez que la mayoría de las mujeres cuando me hacen eso, yo digo, ¿para qué voy a estar aquí gritando mi cabeza, haciendo cosas? Yo lo voy y yo lo saco yo misma. Porque yo soy la persona que pienso, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Que yo creo que la mayoría de las mujeres somos así. Entonces, yo voy y yo, y voy y estoy recogiendo la basura y mis hijos me ven. Ay, ok, ok, ya estaba yendo. Perdón, perdón, perdón. Ya estaba yendo. Y lo hacen, ¿no? Yo no tenía intención de sacar la basura. Pero yo sabía que al hacer eso, mis hijos me iban a ver y me iban a decir, ok, yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Es psicológico. Es algo que nosotros hacemos, tenemos que hacer de esta manera. Con el esposo es lo mismo. Tenemos que ver, tenemos que decir cosas, tenemos que… Su esposo, hermana, no puede leer su mente. Uno. Dos. Su esposo no hace suposiciones como nosotros lo hacemos. No supone nada. Ni siquiera hay algo ahí para suponer. Ok. No supone nada. No saben. Entonces, no digan. Él no me regaló nada. Y era porque, él sabe, está enojado conmigo y sabe, y por esa razón no me regaló lo que yo quería. Me regaló estas flores nomás cuando debería regalarme una cartera así de, no sé, de Kate Spade o algo así. Es como… ¿Sabe por qué le regaló flores? Porque usted no le dijo que quería una bolsa de Kate Spade. Porque el hombre es así, tiene que decírselo directo. Él no puede leer su mente, él no es adivino, él no sabe lo que le gusta si usted no le dice. Entonces, si usted le dice, mi amor, realmente no me gusta, no me gusta cuando me tocas aquí en mi oído. Ay, no, es que me da… No, no me gusta. No me gusta. Ok. Pero si usted está como… Y le está haciendo así, él piensa, ay, le gusta. Pero no es eso, es no me gusta, no me toques. Pero él, pero por vergüenza o porque no queremos decir y no le decimos nada. No, dile. Porque él no sabe y no se va a ofender. Va a decir, oh, yo no sabía que no te gustaba. Entonces, uno tiene que hablar, tiene que comunicarse. La comunicación es lo número uno en matar a los matrimonios porque nos da vergüenza hablarle. Nos da vergüenza decirle. Nos da vergüenza decir, ay, mi amor, es que realmente no me gusta eso. No, nos da vergüenza hablar de esas cosas, nos da vergüenza cambiarnos enfrente de él, nos da vergüenza comprar ropa interior sexy, nos da vergüenza de todo eso. Pero qué está pasando es que no nos estamos comunicando bien, no estamos ganándolo a nuestro esposo y lo que hacemos es lo empujamos más fuerte, más lejos, más lejos, más lejos. Pero el esposo necesita a una mujer que le va a comunicar, que le va a decir, sabes, mi amor, no me gusta eso. Pero no lo diga de una manera como, ay, es que a mí no me gusta eso. No es qué dicen, es cómo lo dicen. El esposo, que es lo primero que dije que necesita, respeto. Entonces, cuando uno le habla, le dice, sabes, mi amor, me encanta que seas cariñoso conmigo, pero realmente no me gusta que me toques mi oído aquí. O sea, por ejemplo, digo nomás. Entonces, tenemos que hablarles de una manera amorosa, hablarles de una, no como un niño, como dijo, regañándolos, no, nada de eso, pero tenemos que hablarles. Porque el esposo no puede suponer, él no puede leer nuestra mente, hermana, si él no puede hacer dos cosas a la vez. Porque yo puedo estar en mi casa, cocinando. Daniel, te vas a caer de ahí. No, 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 no hagas eso. No, no, no sé, hijito, no sé dónde están esos, no sé dónde están tus calcetines. A ver, busca uno ahí. Sí, hermana, ajá, ok. Sí, sí, me toca mañana y estoy cocinando en este momento. Sí, mi amor, no sé dónde están tus llaves, busca tus llaves. David, te vas a caer de ahí, ok. Sí, no, 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 está bien. A ver, déjeme apagar la lavadora aquí. Así estamos todos los días. Pero mi esposo recibe una llamada. ¿Hola? Sí, 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 hermano, ok. Shhh, todos, shhh. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano, perdón? ¿Qué, qué? Shhh, cállense todos, cállense todos. Ajá, ok. Shhh, a ver, voy a ir afuera, hermano, no escucho nada. Y no hay nadie en la casa. Ese es el hombre. Porque el hombre no puede hacer muchas cosas a la vez como la mujer. No está pensando en todo esto. Hay muchas cosas que él hace diferente. Eso es malo, no es malo. Pero tenemos que entenderlos, comprenderlos, tener compasión. Tenemos que tener entendimiento. Porque si nosotros lo pensamos de esa manera, entonces los vamos a amar. Vamos a tener una relación mejor. Porque vamos a decir, ah, él no puede hacer esto, esto, eso. ¿Por qué? Porque él es hombre y él es así. Los hombres son así. Oh, él no puede leer mi mente porque así es. Hermana, déjeme decirle otra cosa. Y esto es gratis. Usted no puede leer la mente de él tampoco. No supone las cosas que no existen. No se inventan cosas que no existen. No puede, pregúntele a su esposo. Háblele, dile, pregúntele. No vayan diciendo, oh, yo te vi. Estamos en el restaurante y tú preguntando a la mesera, a ver, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo le vas a hablar así? ¿Cómo vas a estar coqueteando con la mesera? Y lo único que él hizo era sentarse y decirle, oh, bien, ¿cómo estás tú? Y tú ya los has visto, ya los has visto en la cama. Y él está como, solamente le pregunté cómo está. Pero después él ya no tiene confianza para decirle a usted algo. Después su esposo ya no quiere salir a comer porque usted se pone muy celosa de la mesera. O sea, realmente tenemos, no podemos suponer las cosas. No podemos decir, oh, es que es así, es que no, es que yo lo conozco. No, no, no puede leer su mente. No puede leer su mente. Dile lo que usted siente. Y no lo diga así de una manera regañándole. Dile. Porque el hombre es diferente a nosotros. No piensa con emociones, piensa con la cabeza, con la mente. El hombre es diferente. Él no va a decir, cuando yo voy a ir a comprar una casa, si yo estoy yendo y me dicen, vamos a comprar una casa, yo voy y yo miro el vecindario. Oh, los vecinos, mira, parecen buenos los que están allá. Estoy mirando si el clóset hay suficiente espacio. Yo estoy viendo, ok, hay suficiente. Este almacén no es muy grande como me gusta, pero está bien. Yo voy y hablo con los vecinos. ¿Cómo está todo este vecindario aquí? Yo quiero ver si el vendedor tiene una reputación buena, la que me está vendiendo, a ver si me está engañando. Yo quiero ver, mira, me está cobrando 20 mil más. Mira, esta mujer me está engañando. Estamos mirando, investigamos todo del barrio, investigamos todo, porque nosotros vemos, queremos ver las cosas, queremos los detalles, queremos ver cada cosa. Cuando el hombre va a ir a comprar una casa, si se ve bien, ¿cuánto cuesta? Ok, está bien, muy buen precio, yo puedo pagar eso. Y lo compra. Él no mira para ver si el clóset está bien. Ahora, si su esposo es constructor, va a ir y va a decir, no, esta madera no es buena. O sea, depende en cómo es su esposo, ¿no? Pero él no va a ir a preguntar a la vecina cuántas veces la policía vino a este vecindario la última semana. Él no va a preguntar, los niños pueden salir a estar en bicicleta. O sea, hay otros jóvenes de sus edades aquí, investigamos todo, miramos todo, queremos ver, queremos ver si entran todos nuestros zapatos en el clóset. Y a él no le importa, porque solo tiene dos, el negro y el café. Y los tenis, tres, perdón. Entonces, el hombre no mira todas esas cosas. Pero tenemos que ver, tenemos que ver que somos diferentes. Tenemos que, tenemos que tratarlos de esa manera cuando ya vemos, ok, él no es como yo, yo no soy como él. Entonces, yo tengo que tratarlo de esa manera, ok. Yo quiero leer un versículo para terminar, que es Éxodo 4, 24. Éxodo 4, 24 dice, Y aconteció en el camino que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Estamos hablando de Moisés. Entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Yo estaba leyendo esto, yo estaba diciendo, ¿por qué habrá pasado todo esto? Éxodo 4, 24 al 26. Y después, si quiere leer todo el capítulo para que vea por qué sucedió esto. Jehová estaba saliendo para matarlo a Moisés y Moisés estaba en camino a liberar de Egipto a todos los judíos. Estaba haciendo, estaba haciendo un gran trabajo. Pero la Biblia dice que Jehová salió para matarlo a Moisés en el camino. Y qué es lo que pasó, que Séfora sabía, porque como mujeres sabemos lo que está, ya estamos ahí percibiendo algo está mal aquí, esto está. ¿Qué es lo que pasa? Séfora no era de la raza judía. Séfora no tenía las mismas creencias religiosas que tenían los judíos. Y ella no quiso seguirlo a su esposo. Ella no quiso cambiar y seguirlo a Moisés. Ay, hermana, no dice la palabra de Dios eso. No, pero déjeme decirle, cuando nace el niño judío, ellos hacían la circuncisión. Eso era costumbre de los judíos, era un costumbre de cultura y de religión. Tenían que hacer la circuncisión. Ahora estamos hablando que ya nació el niño. El niño ya está un poquito más grande y el niño nunca le había dicho la circuncisión. ¿Por qué? Porque Séfora no quiso. Porque Séfora no era de la religión de los judíos. Ella no era judía y ella no veía la importancia en hacerlo. ¿Qué quiere decir? Ella no estaba de acuerdo con lo que creía su esposo. Y su esposo, un gran líder, yendo para liberar al pueblo. Y ella, yo no tengo que hacer eso, eso no es lo que yo creo. Tu Dios no es mi Dios, yo no lo voy a hacer. Pero cuando se dio cuenta que Jehová lo iba a matar, cuando él está haciendo algo muy importante, se dio cuenta que era por su desobediencia. De ella, por no seguirlo a su esposo, por no seguir lo que él realmente, lo que él creía, seguir las costumbres de los judíos. Entonces, ella corrió. Dice que en el camino, es cuando Jehová fue para matarlo, ella tomó el pedernal afilado. Fue inmediatamente, sin preguntar qué está pasando, porque ella ya estaba percibiendo lo que está pasando. Es por mi desobediencia que Jehová lo va a matar. Y fue. Y le hizo la circuncisión al niño y puso ese piel ahí a los pies para decir, ahora sí tú eres esposo de sangre. Ahora te voy a obedecer. Ahora yo sí voy a estar ahí. Tú eres ahora esposo de sangre. Porque muchas veces nosotros no sabemos. La gente está mirando, la gente está viendo cómo es nuestro comportamiento hacia nuestro esposo. Cómo estamos. Y hermana, en Primera de Pedro 3, 1 al 2, dice, Así mismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermana, yo no soy una mujer que dice, no, 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 todo lo que dice mi esposo es lo único que yo hago. Y yo no, 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 eso no es lo que estoy diciendo cuando digo que tiene que ser sujeta a su esposo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay gente afuera que va a estar mirando su relación y van a decir, mira cómo ella lo trata con respeto. Mira cómo ella lo trata, lo ama, le hace todo por él. No hay una persona en este mundo que puede decir de mí, ella no lo ama a su esposo porque no hace nada con él, no lo acompaña, no hace eso. No hay una persona que diga eso porque yo lo amo a mi esposo, lo respeto a mi esposo y yo quiero que los demás que están mirando adentro vean lo que es un matrimonio amoroso verdadero. Yo quiero que ellos vean eso y que vean, hermanas, nosotros tenemos que amar a nuestros esposos, tenemos que ser sujetos a nuestros esposos, pero más por qué, por el testimonio también de otras personas. Nuestro lema en Restaurando Familias es después de Dios es mi familia y lo creemos 100% que después de Dios es la familia. Pero ahora hablemos de la familia. Antes que mis hijos es mi matrimonio, porque mis hijos se van a casar. Yo sé que esto no es muy popular, ¿ok? Pero mis hijos se van a casar y se van a ir de mi casa porque se van a encontrar sus esposas. ¿Y quién va a quedar en casa? Yo con mi esposo. ¿Acaso en ese momento vamos a comenzar a tener una relación? No, yo tengo que cultivar esa relación, yo tengo que tener uno que un día podemos decir es otra etapa de la vida, ahora estamos juntos, jubilados, los hijos ya se fueron, pero aquí estamos, nos amamos, nos respetamos, nos demostramos amor y es algo lindo. Pero si usted no pone su matrimonio primero, cuando se vayan sus hijos se van a quedar con su esposo así como, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo no tengo una relación amorosa. ¿Ahora qué hacemos? Yo realmente pues nunca hemos estado solos porque siempre el niño dormía en la cama hasta los 16 años con nosotros. Quien ha estado de Texas, ese es abuso de negligencia. ¿Ok? Pero es algo de que es como, ok, ¿ahora va a comenzar? No, hermana, su matrimonio es lo primordial, su matrimonio es lo más importante, su matrimonio después de Dios, sus hijos son muy importantes, la manera en que los criamos, eso es completamente otro tópico para otro día, pero es muy importante eso también, pero su esposo, su esposo es la persona que usted escogió a pasar toda la vida, no solamente los 18 años o 19 años como hace con sus hijos o algunos que nunca salen de casa a los 40, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer es, tratamos de hacer, ok, nosotros tenemos una relación, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa, yo te amo y vamos a pasar ahora, este otro tiempo juntos con nosotros, pero otros van a mirar y van a decir, a mí me encanta como ella lo trata su esposo, o a mí me encanta como son ellos, las hermanas de aquí, de la iglesia aquí local, ustedes saben, cuando viene mi esposo, yo siempre vengo con él cuando estamos seminarios matrimoniales, aquí estamos, aquí lo hacemos, ¿por qué? Porque yo quiero, yo quiero que él sepa que yo estoy con él, que yo puedo estar con él, que nosotros somos un equipo, somos una sola carne, la Biblia dice, el hombre dejar a su padre y su madre para hacer una sola carne, eso quiere decir, sus hijos los van a dejar para hacer otra una sola carne con sus esposas o esposos, ¿quién va a quedar? Es usted y su esposo, entonces tienen que ser un equipo, tienen que ser esa una sola carne, y yo creo que nosotros hermanas podemos hacerlo, no podemos decir, ay no, es que usted no sabe hermana, ay no, lo que yo he pasado, hemos pasado por horas y horas de consejerías de personas y la mayoría de las veces son cosas de, es un capricho, no es que yo no quiero, no es que usted no sabe hermana, es que a mí me abusaron cuando yo era niña y yo no quiero que él me toque, de que tiene la culpa su esposo, no puede decir como si, tratarlo a él como si fuera el abusador, tiene que entrar en consejería, tiene que hablar con un consejero, tiene que hablar con Dios, tiene que trabajar en esas cosas, terapia para ver qué es lo que, cómo puedo superar esto, cómo me puedo ayudar, y ahí es como se ven en esos casos extremos, pero no le echa la culpa, el niño cuando trae malas notas, ay eres hijo de tu padre, y cuando trae buenas notas, es mi hijo, igualita su mamá, no, no es así, no podemos, somos un equipo, es un matrimonio, somos un equipo, trabajamos juntos, hacemos las cosas juntos, pero tenemos que aprender a respetar a nuestros esposos, a amarlos, para que ellos nos demuestran, porque lo que uno hace, uno recibe, si usted va al banco hermana, y usted invierte mil dólares, al 10% del ganancia, ¿cuánto va a recibir? 100, ok, si yo voy al mismo banco, y yo invierto 10 mil dólares, usted no puede decir, ay y por qué ella recibió mil, y yo solamente 100, esto no es justo, no, pero yo invertí mucho más, yo di mucho más, yo puse más tiempo, más trabajo, más amor, yo hice mucho más, entonces lo que uno va, y va invirtiendo, eso es lo que va a recibir, si yo le muestro a mi esposo, que yo lo respeto, que yo lo admiro, que yo quiero quedarme atractiva, para él, él me va a amar, de maneras que yo necesito, emocionalmente, él me va a abrazar, cuando yo estoy triste, él me va a venir, y me va a consolar, cuando tengo un problema, pero si yo no le muestro respeto, yo no puedo esperar, que él venga, y que me abrace, o que él haga, suple mis necesidades, tenemos que ver, tenemos que saber, que sin amor, sin amor, yo no voy a dar respeto, y sin respeto, él no me va a dar amor, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que darle, a él respeto, yo tengo que respetarlo a él, y a cambio, él me va a amar, de una manera que yo necesito, para no estar deprimida, para no caer en cosas, para no, no tener problemas de autoestima, ahora hay casos, que nos sucede a todos, hay casos extremos, ok, no estoy diciendo que, pero por lo general, usted respete a su esposo, hermana, levántelo a su esposo, dígale, eres el mejor mecánico, en este mundo, no puedo, mira esta casa, lo construyó mi esposo, porque eso es lo que, él sabe hacer, y tal vez usted, no es que él ya sabe, que es un buen construyente, no, no sabe, usted le tiene que decir, él no sabe, que es guapo, usted le diga, que es guapo, no espere, que la vecina, le diga, que él es guapo, porque va a ser, demasiado tarde, porque le va a gustar, no, dile, ah no, mi esposo, él ya sabe, y si la vecina le dice, va a decir, oh sí, mi esposo me dice, mi esposa me dice todos los días, ¿por qué? porque yo tengo que decirle, mi amor, eres guapo, esas canas se te ven como el gran sabio, dile a su esposo, dile que es guapo, dile que es sabio, dile que es el hombre de la casa, a veces uno tiene que decirle, mándale un texto, dile, mira, eres tan, esta mañana te vi saliendo al trabajo, y yo digo, mira, mi guaposito está yendo a trabajar para traer dinero a esta casa, lo que te espera cuando llegas, no va a poder trabajar ni concentrarse ese día, el trabajo, pero eso ya no es tu problema, pero va a cambiar su relación, va a cambiar la manera en que le va a ver a usted, va a cambiar la manera en que van a convivir juntos, hasta sus propios hijos, va a cambiar su estado emocional de ellos, porque ellos van a ver, wow, hay un cambio, mis papás se aman, mis papás siempre se están abrazando, si usted dice, no es que mi esposo, él no es cariñoso, no hay muchos hombres, no hay muchos hombres que ellos son los que inician y vienen, y que agarren la mano, no hay muchos hombres que hacen eso, pero que tenemos que hacer hermana, usted tiene que ir a agarrar su mano, enseñarle, porque el día que usted hace eso, y comienza a hacer eso, y él se acostumbra, el día que no lo agarra su mano, va a decir, ¿y por qué no me quieres tomar mi mano? Porque va a decir mi esposa, ya me acostumbró a eso, cada mañana darle un beso, hay hermanas aquí que les da un beso a su esposo, todas las mañanas antes que se vaya, ok, algún día no lo hizo por alguna razón, muchas veces reclamen, como no me has querido dar un beso esta mañana, ¿qué ha pasado ya? Ya no me quieres, ya me has visto gordo, ¿qué pasó? O sea, no quieres besarme o algo así, va a pensar, algo está mal, no, porque nosotros somos los que nos acostumbramos a esas cosas, dale un beso todos los días, dale un beso cada noche, dale un abrazo, dile mi amor, eres el hombre más guapo, eres el hombre más simpático, tú eres el hombre de mi vida, yo no necesito nada en esta vida, dile, dile, y cuando nuestros hijos se van y se casan, nos vamos a viajar, vamos a divertir, nos vamos a ir a cenar, como donde queremos, como hacer lo que queremos, háblele a su esposo de esa manera y va a haber un cambio, ustedes van a ver ese cambio que van a ver en la vida de sus esposos, ¿por qué no nos ponemos de pie? en primera de Pedro 3, dice que nuestra conducta debería ser casta, respetuosa, pero también dice que el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, nosotros estimamos, nosotros estamos siendo afables, ¿qué significa afable? es agradable, yo quiero ser suave de corazón, yo quiero ser agradable, yo quiero hablarle a mi esposo, yo quiero ser una persona que ellos vean, que wow, ella realmente es una persona agradable, me gusta estar con ella, alguna vez conoce una hermana donde dice, yo no quiero estar con ella, porque no, siempre es quejona, es de mala actitud, es bien negativa, yo no quiero ser esa mujer, yo quiero ser afable, como dice la palabra de Dios, agradable, ¿qué significa apacible? como dice la palabra de Dios, significa dulce, agradable en la condición y el trato, tratarle a su esposo de una manera dulce, hablarle, oh hermanas que mi esposo no merece eso, no importa, va a cambiar, va a cambiar cuando usted comienza a tratarlo de esa manera, cuando le comienza a hablar, pero déjeme decir hermana, yo quiero ser, yo quiero ser como hizo Sefora, cuando Sefora, cuando se dio cuenta, yo necesito estar en el mismo equipo de mi esposo, yo necesito respetarlo a él, yo no necesito respetar todo lo que él hace por mí, por esta familia, yo necesito amarlo y respetarlo, y cuando ella fue y puso ese pie, ha dicho, ahora esposo de sangre eres para mí, yo quiero que mi esposo diga, ella realmente me ama, yo quiero que él siente que yo lo amo, yo quiero que él siente que soy una persona agradable, yo quiero que él siente el orgullo de que esa es mi esposa, ella es mi esposa, no quiero que él esté siendo pretexto, no sé dónde está, por la vergüenza, o tal vez dice, no, es que ella siempre es un poco negativa, piensa en esas cualidades, y diga en su mente, yo quiero cambiar, yo quiero ser, yo quiero volver a ese tiempo, y ser la mujer con que él se casó, la vida nos tira muchas cosas en esta vida hermana, que nos hace cambiar, uno pierde un hijo, uno pasa por situaciones difíciles, tal vez sufrió una infidelidad en su matrimonio, hay muchas cosas que suceden que nos hace cambiar, que hasta a veces nos hace duras, que nos hace como, yo no quiero cambiar, pero delante de Dios tenemos que venir a este lugar, y tenemos que cambiar, y ablandar nuestro corazón, y ser esa mujer afable, esa mujer agradable, esa mujer dulce, ir a nuestros esposos, y decirles, yo te amo mi amor, con todo mi corazón, no hay otro hombre en este mundo para mí, no hay nadie, que me puede tratar la manera en que tú me tratas, no hay nadie, que me puede cuidar, como tú me cuidas, y yo creo que su esposo, o se va a caer, y si se va, si se va, se va a desmayar, y decir que pasó con mi esposa, pero, él necesita eso en su vida, entonces yo quiero que hagamos una oración, quiero que hagamos una oración en este día, este altar siempre está abierto, pero quiero que todos hagan, una, un examen, de conciencia de sí mismo, y decir, soy esa persona amable para mi esposo, o lo estoy irritando, con tanto de que le estoy diciendo, y gritando, yo quiero ser esa esposa de sangre, yo quiero ser esa esposa obediente, yo quiero ser una esposa respetuosa, yo quiero ser esa persona, porque quiero tener una relación amorosa en mi hogar, si su matrimonio está bien, sus hijos van a estar bien, si sus hijos están bien, todo su hogar va a estar bien, y si los hogares están bien, la iglesia va a estar bien, y la comunidad, y así van las cosas, pero donde comienza, en casa, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, así que voy a pedir, que podemos cerrar nuestros ojos, nuestros ojos, y orar al Señor, decirle, cámbiame Señor, yo necesito cambiar, mi corazón, tal vez se ha endurecido, con todo lo que me ha pasado, en esta vida, pero reconozco Señor, que no puedo echar la culpa, tal vez siempre a mi esposo, yo necesito saber, que yo necesito cambiar, mi actitud, mi manera de ver las cosas, yo quiero respetarlo, a mi esposo, yo quiero ver, las cosas buenas, no solamente, todas las cosas malas, yo quiero ser, esa esposa para Él, dile al Señor, en este día, cámbiame Señor, yo sé que nuestros esposos, necesitan cambiar también, pero comienza, con nosotras hermanas, comienza aquí, en este día, cambie su actitud, cambie su manera, de ver las cosas, y el Señor, va a hacer grandes cosas, en su matrimonio, así es hermana, levante sus manos, ahí donde está, dile gracias Señor, gracias por mi matrimonio, gracias por lo que tú, me has dado Señor, lo voy a guardar, voy a cuidar, ese tesoro, que me has dado, en mi matrimonio, voy a cuidar, mi esposo, no hay nadie más, en este mundo, que me pueda aguantar, yo lo voy a cuidar, yo voy a orar, por Él, yo voy a servirlo a Él, yo voy a darle las cosas, que Él le gusta, porque yo lo amo, porque a ti te amo Señor, y yo necesito, que mi matrimonio, sea un lugar, sea algo seguro, que mi hogar, sea un lugar seguro, donde yo puedo, tener paz, en nuestros hogares, así es hermana, levante sus voces al Señor, dile gracias Señor, agradezca a Dios, por su matrimonio, agradecele a ese hombre, que Dios le ha mandado, usted está casado, con un hombre, que es un hombre, tal vez, es un hombre de Dios, Dios le ha escogido, dele gracias al Señor, por ese hombre, dele gracias, por su relación, dile gracias Señor, porque tú le has dado a Él, a mí, yo hago las cosas para Él, dile gracias al Señor Jesús, agradezca al Señor, en este momento, así es hermana, vamos a seguir alabando, al Señor Jesús, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, un lugar, para que crezcas tú, para que crezcas tú, y habitar en tu presencia,